¡Hola mis queridos amigos! Creo que las cosas que menos ocupamos están enfrente y las que sí ocupamos están atrás, como estas cajas, donde está la ropa. ¡Hola mis queridos amigos! Hoy están haciendo, ¿cómo se llama? ¿El grano? El cuarzo. El cuarzo de la mesa. ¿Qué hizo mi papi? ¡Tapi! ¡No! Voy a cortarme el pelo. A ver. ¿Esto de aquí? ¿Cómo se ve? El otro día... Estabas riendo de mí el otro día. Sí, cuando fuimos tenías un piquito de pelo así parado. ¿A ti te gusta cortarte el pelo? ¿Por qué no te pones gel? ¿Gero? Sí. A lo mejor sabes que buscan... ¿Te acuerdas? Ya está ahí en el cajón. Te cuidas cuando... Siempre cuando te vas a la piscina siempre tus pelos están tirados así. Así están tirados. ¿Qué está pasando por ahí? No. Ahora te voy a escuchar el corazón del baby. Mira, pero mira lo que es esta niña. ¿Ese es el tuyo? ¿Cuál? Eso no se ve como un corazón, mamá. ¿Ese? Entonces me la tengo. Ahí está. ¿Ese es tuyo? Está muy despacito, ¿verdad? No se ve. No se ve... ¡Suscríbete al canal! 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 Lavar la ropa Ahora tu huevona Cámbiala a la secadora Y ya luego Me va a hablar la secadora y me va a cantar La misma canción, nada más que me va a decir Doblala a la fregada Qué emoción Hoy es un sábado Tan emocionante Yeah 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 Eso sí amigos He estado lavando No, un día sí Un día no No se junta la ropa Gracias a Dios Miren qué guapa la Así que a la madre le vale Así que a la madre tiene que Si no me llegan las náuseas El vómito, el cansancio El mareo, todo, todo, todo Se va a dar de cuenta que me llega todo Así que primero vamos a comer después Bueno, me voy a ir a bañar También ya baña el viejo Bueno, ya le preparé el agua, él se bañó solo Ahorita quiero Este, después de bañarme lo quiero llevar a que le corten el pelo porque está bien greñudo Amigos, ni idea tienen de lo greñudo que anda Ya no se puede peinar ¿Quién yo? El viejo Y a la Yuli ya no tardan de despertar Así que ya está pasando de dolor Les digo que ella duerme y duerme a gusto A la misa, ahora todos los días Toma su silla Hoy me habían invitado a un bautizo Bueno, me invitaron a un bautizo Pero Con tantas cosas que hay que hacer, amigos Y en sueño Podemos salir ahorita Amigos, miren por acá estamos haciendo Bueno, Evelyn Está haciendo la comida Huele bien riquísimo esto No, ya se vinieron acá Esto ya andan aquí como Olmiguitas ¿Cómo se ve la puerta? ¿Ya se las enseñaste? Ya está el marco Le vamos a pintar, amigos Porque está poquita sucia la moldura Pero ya le da Mira Hasta para adentro Ya se mira bien, mira Claro Es que todo esto Hace mucha diferencia Voy a poner esa moldura Y esta de acá Ahorita tengo aquí ya las tiras estas Para ponerle el marco al baño Porque miren como se ve Sin el Sin la moldurita esta Ya que se la ponga Se las voy a enseñar Esta es la comida, Mayurico Frens Vamos a comer Con la gracia de Dios Estoy calentando tortillas Porque En el microondas es más rápido Pero no me gusta Como saben Es que se calentan en el microondas Y el chilango sigue poniendo molduras Por acá Pues qué diferencia Así, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué diferencia? Sí, del marquito Le tapa lo yo Lo malo es que ya se me trajo la máquina Y se ve ya viene Como bueno, bueno Para estar fuerte, fuerte Los niños fueron a traer los perros Ya les toca entrar Ya los sacamos por como dos horas Ahorita regresan de nuevo Y ya estoy dolando la ropa Mami ¿Me invitamos? ¿La persona nos llamó? ¿Qué les dio? Cositas Guau ¿Cuántas les dio? Dio cuatro, pero La Oli vino con prisa A ver, ¿qué tienen? ¿Tienen galletitos? Galletitas Mira, Yuyus Ok, pero esta es mi box, Mami Esta es mi box Ok, ¿cuál es la de Yuyus? Esta Oh, esta es la de Yuyus Y usas los cookies Y chocolates Sí Oh, voy a usar mi chocolate ¿Dijeron gracias? Sí, nos hicimos mucho más gracias Sí Sí, nos hicimos mucho más gracias ¿Se les olvidaron los perros? Oh, sí Ay, Abigail Ok, pero tú vas a tener que darme Un... Abbie, tú vas a tener que darme Un... Abbie Un día sí y un día no La vida es más fácil Me dijo Abigail Que les preguntara ¿Qué días lavan ustedes? Si lavan todos los días Un día sí y un día no O cada semana Abbie, ¿quieres saber? Ay, invítame, Abbie No, yo quiero Twix Yo quiero Twix Mira, Oli Me va a dar Twix No, Twix Yo quiero de este ¿De este? De este No, I want... I want the... I want the black one Pero, ¿me das la mitad de este? ¿Me puedes compartir? Sí Solo la mitad No lo quiero todo, ¿ok? Mira ¿Quién quieres Snickers? No, no me gusta Snickers Snickers es lo mismo Ay, yummy Thank you Snickers es lo mismo, mami La vecina de aquí De aquí al lado Es bien buena persona Ay, los de acá de este lado Son... No Son medios, medios Y es que lo que pasó Fue de que yo me estaba estacionando aquí enfrente Está enfrente de mi casa Aquí en mi calle Y este... Porque... Ahí me estacionaba Y resulta que se fueron a quejar Y fueron a decir de que... De que yo estaba parqueándome aquí enfrente Y de que ellos no podían salir de su estacionamiento Porque yo los estaba bloqueando Ahora te les voy a enseñar ¿De dónde me estacionaban? Estaban viendo al manager Y como ellos se quejaron Vino a tocar la puerta ¿Verdad? Y aprovechando de eso Dijo, bueno, pues de una vez les digo todo lo que... Lo que está mal, ¿no? Entonces, este... Ahí empezó, ahí se agarró, ¿no? Que esto no está bien Que está vacía Que no la... Y nosotros, amigos Ustedes saben, o sea Ustedes han visto Hemos tirado toneladas de basura Nada más que de aquí no deja de salir la basura Cuando está en construcción Es... Imposible que no salga basura Porque hasta la herramienta que está usando Y la... Y la... Los empaques Todo se hace basura Ya Y esas personas Eran de las que más se acercaban a partida con nosotros Y estos dedos, ¿verdad? Y resulta que son de los que De aquí más se quejan Las de aquí al lado Que es la que le dio Estos bolsitos de dulces a mis niños Este... Ella es una señora ya mayor De hecho, se hizo amiga de mi suegra Cuando estaba viviendo aquí Es bien tranquila No se mete con nadie Viva solita Y ya está mayor Ella ya tiene 74 años Y es bien buena gente A la que voy a decir Le tenía de comer a Ulises La mamá de los niños Con los que fueran mis niños A veces vive acá Pero ella nunca está Ella está... Trabaja todo el día También es buena persona Pero hay dos o tres que acá Que están nomás como que viéndolo uno Y sí, o sea, uno ya de ahí aprende A guardar su distancia, ¿no? Porque te hablan por un lado Y por detrás están como que Metiéndote la puñalada Y también les quería platicar O comentar Algunas cosas que se suscitaron Después del video que Que subimos De cuando pues ya estábamos regresando A hacer los videos No se preocupen Ahorita me voy a bañar No creen que no Pero es que ya he estado en pijama Todo el día He tenido una flojera Ay, no He sido unos días tan complicados Que no parábamos Que hasta apenas Solo estábamos como que Ay, gracias a Dios Y todavía no paramos Nada más que ya nos damos Como que nuestros descansos Más tranquilos, ¿no? Entonces O les quería decir Me preguntaron de que Bueno Cuando se subió este video El último De los últimos que subimos Se decían que Porque no habíamos rentado Un hotel Un cuarto de hotel O una casa O algo así En lo que aquí Se terminaba Y razón por la cual No nos fuimos a un hotel O no decidimos Irnos a un hotel O una casa de tiempo Pues temporal Así un ratito Fue porque Todas las casas Y todos los hoteles Que estaban disponibles Bueno Casas no había Esa semana Disponibles Aquí nada más había Como tres casas Y ya todas estaban rentadas Así de Este De las que se rentan Como por aplicaciones Como para vacacionar Ya estaban rentadas O estaban ocupadas O no estaban en tiempo De renta Y Los hoteles Todos estaban por allá En el área Donde Íbamos a estar ¿No? Donde vivíamos Que está lejos De aquí Y la escuela De los niños Está aquí a la vuelta Recuerden que nosotros Estábamos Yendo y viniendo Ulises Viniendo para acá Por lo del trabajo O sea O sea por lo de la casa Y yo por lo de los niños Que ya los tenía yo A la escuela acá Entonces Se nos hacía complicado Rentar un hotel Quedarnos allá Y luego tener que Traer a los niños Para acá Todos los días Todos los días Porque también nos iba a quedar Más lejos Que donde estábamos Los hoteles Aquí casi no hay hoteles Amigos Aquí es una ciudad Es un pueblito Yo no sé No es una ciudad grande No es turística Los que hay Son hoteles de paso Para gente que está Como viajando O los traileros Así Entonces no es una ciudad Que esté llena de hoteles Como por ejemplo Santa Ana Anaheim Que donde está Disney O por allá Por donde está Estudios Universales Hollywood Todo eso no O Los Ángeles No Aquí no hay tantos hoteles Como ahí Y este Por eso fue que Nos lo rentamos Porque Si busqué casa Las que estaban Aquí en el área Estaban restadas Estaban disponibles Y pues no se pudo Amigos Simplemente no se pudo Yo lo quise hacer De esa manera Yo les había comentado Que estaba buscando La casa Y no la encontré Y otra cosa Que les quería comentar Porque Después de todo Que si no sé qué Que Serían muchos abogados Diciéndonos Que era nuestra culpa Que estuviéramos agradecidos Que nos habían dado Más tiempo De hecho amigos Este Aquí sacaron Una persona De una casa En renta O así Es bien difícil Es bien difícil Si alguien dice Yo no me puedo salir Porque yo no me puedo salir O sea No puedes ir con una pistola Y decir salte Y ya se va a salir la gente Porque hasta Por tratar de sacar Alguien de tu propia casa Porque decían Que yo no merecía Estar ahí Que porque yo estaba Rompiendo el contrato Y no sé qué No sé qué tanto Recuerden ustedes Que esa casa La fue a ver la señora Un mes antes De moverse Y que aquí Estábamos trabajando Duro Todos los días Es mi virus El anuncio Se dio dos meses Antes Y no era como Que yo no me quiera salir De la casa Yo ya me estaba Saliendo de la casa Es más Yo le dije Yo te entrego la casa Hoy Que es este día O sea Que era el día 5 Como habíamos quedado Pero sin pintar Y sin lavar la alfombra Y ahora Escuchen ustedes Nosotros tenemos Tenemos Que todavía no nos regresan Un depósito De 2 mil dólares En esa casa Ese dinero Se utiliza En caso de que La persona Haga destrozos En la casa O O pinte Y no vuelva a pintar O algo Tengan que arreglar Los dueños de la casa Cuando uno ya se sale Sí mi amor Entonces yo le dije A ella Mira Yo sé que te dije Que iba a pintar Pero no me da tiempo Yo te doy tu casa hoy Y ella me dijo No es que yo necesito Que la pintes Porque yo no puedo No tengo tiempo Porque el esposo De la dueña Está pasando Por una etapa Bien difícil Ahorita Su hermana Este Está en su Lecho de muerte Tiene cáncer Entonces Este Ellos estaban muy ocupados Esos días Y me dijeron No nosotros No podemos Ahorita hacernos cargo De la casa Así que te pido Que tú te hagas cargo Y Le dije Bueno En sí Yo podía haberme salido Amigos Y sin deber nada ¿Por qué? Porque yo quedé Que el 5 Ellos tenían un dinero Que es de nosotros Y que si iban a gastar Que lo gastaran ellos De ahí Que ya nos devolvieran Lo que nos sobrara Por eso se dejan Los depósitos Fue por eso Fue por eso que le dijo Que yo la pinte O que yo la pinto Pero dame dos días más O sea Dame de hoy al sábado Sí Eso fue el miércoles Sábado Miércoles Jueves Viernes Y sábado Tres días más Y me dijo ¿Qué? Y así fue Cómo se solucionaron Las cosas O sea Con palabras Este No es que ella Me quisiera sacar Es que ella quería Que Si podíamos Pintáramos la casa Porque yo le dije A ella Mira Tú tienes este dinero No creo que No te alcance Para pintar la casa Y para mandar A lavar la carpeta Entonces cuando me dijo Que yo lo hiciera Yo llamé a una persona Yo mandé a limpiar La carpeta profesionalmente La alfombra Y Ulises y Vicente Se pusieron a pintar Ese día Este Eso fue el viernes Entonces este No era como que Estábamos siendo Como que Un pain in the ass Por así decirlo Un dolor en el trasero Y nomás no nos queríamos salir Recuerden que Nosotros fuimos Inclinos de esa casa Nosotros pagamos La renta a tiempo Todo el tiempo Fuimos personas responsables Que cuidamos la casa Y Y no era un motivo Para que Como decían las personas Que llegara la policía Y me sacara Y me apresaran Y no sé Qué tanto Estaba diciendo la gente Nosotros hemos sido De los inquilinos Y ustedes lo saben Que siempre Hemos entregado Las casas decentes Bien Hasta mejores De lo que nos las han dado Algunas veces Ahora gracias a Dios Eso ya pasó Y ahorita Ya no estoy rentando Por la gracia de Dios Y este Me siento contenta Me siento feliz De que esto Termine así ¿No? Este Ya me habló ella Hoy por teléfono La dueña Y de los Dos mil dólares Que tenemos de depósito Nos va a devolver Mil setecientos Descontó Trescientos Por unos que otros Imperfectos Y es que ellos Siempre van a descontar Por ejemplo Te dicen Oh es que la ventana Tenía una rayita Y voy a cambiar Toda la ventana Aunque nada más Le limpien ahí O ahí lo dejen Pero te lo descuentan ¿No? Porque en sí Jodiste la ventana Por así decirlo Allá había una La mancha En el cuarto de ahí ¿Se acuerdan? Este Esa mancha No salió Y iban a cambiar La alfombra Del cuarto Aunque se lavó Profesionalmente La mancha No salió Entonces Este O sea que Se Descontaron Trescientos Se me hace muy bien Y nos van a devolver Mil setecientos Y la señora Que le vendí el jean Me dijo que ella Me lo iba a pagar El 5 de octubre Ya les voy a contar Yo a ustedes Cómo nos va con eso Pero sí Este Quería aclarar Esas cositas Nosotros no somos Personas malas Que le hagamos Destroz a las casas De nadie Tratamos de Mantenernas Lo más limpias Y lo más Este Bien posibles Pues porque Es este Es lo justo Porque a mí me gustaría Que si yo rento Una casa algún día Me la cuiden No que me la entreguen Destrozada Porque vieran de ver Qué difícil Ahorita que el chilango Estuvo haciendo todo esto Yo me quedaba Oh my god Qué caro Y qué montón de tiempo lleva Caro solamente el material Porque gracias a Dios La mano de obra Sí pagamos Le pagamos a estas personas Que estuvieron aquí Pero si no hubiéramos Pero si no hubiéramos Metido la mano Nosotros para nada Hubiera sido Muchisísimo Más el gasto Entonces Al ver todo eso Pues yo me sorprendo Y digo Hay que cuidar O sea Me gustaría que el día de mañana Si yo tengo una casita En renta Me la cuiden Entonces Pues sí Nomás quería comentarles eso Decirles que Pues sí se Hubo un poquito Ahí de dificultad Falta de comunicación Pero de que nosotros Terminamos en muy buenos Términos con ellos Como les digo Nos van a devolver Casi la mayoría De nuestro depósito Este La señora llegó Y está bien Allí instalada en su casa Y me da mucho gusto O sea Ya cada quien Estaba en su lugar Y siento que a pesar De que las cosas Fueron un poquito Apresuradas Han salido bien Y ahora Podemos estar Todos Todas las partes Tranquilas Amiguísimos Venimos llegando Al storage Ok A ver que nos llevamos Aunque hay un desastre Me imagino Aquí las cosas Están cada una Por su lado Vamos a ver Que ¿Cuál es? Yo te lo hago Que está disponible Bueno Aquí No es disponible Sino a la mano El chilango Va a venir Ahorita para acá Ay Casi yo no manejo Esta camioneta Y la camioneta Que manejo yo En la anisa Esa no es de llave O sea No se le mete La llave para Deja Oh Aquí como es Ya lo puse Resulta que no había Abbie 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 El se rey Resulta que no había Este La camioneta no estaba En fe De parking ¿Es esto? Así de inteligente ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Me voy a ayudar? No 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 Miren esto, amigo. ¡Esto es todo nuestro producto! ¡Oh, Dios mío! Hay muchas cosas aquí. ¡Está el chandelier! ¡Está el chandelier! ¿Se rompió? Chandelier. ¿Se rompió? ¿Estás colocando todo nuestro producto aquí? Algunas cosas, hijo. ¡Déjalo! ¿Ya llegó? ¡Mira! Ahí viene el chilango. Bueno, vamos a comenzar con que esto es un desastre, amigos. Creo que las cosas que menos ocupamos están enfrente y las que sí ocupamos están atrás, como estas cajas donde está la ropa. Creían que nos habíamos hecho de nuestras cosas. Le digo aquí a los amigos que si creían que nos habíamos deshecho de todo. No, no, no. ¡Mami! Ya hay tropie de ponernos, ¿no? Esta caja que está allá en la esquina de... Gracias por ver el video. Bueno amigos, logramos bajar todo esto. Miren nuestra pobre planta ya está secándose. La verdad no encontramos las cajas donde estaban los controles, pero ya hemos aquí ropa de los niños de nosotros, bolsas, algunas cosas amigos, los espejos, algunos cuadros que vamos a poner en los cuartos. Pero la verdad se me hace mejor así. A llevarlo como que todo y de verlo todo ya amontonado. Mejor llevar, acomodar. Un poco. Llegar, acomodar y seguir en la misma cosa. Volver, llevar, acomodar. Este, que no se amontó en el cocerío ahí. Pero sí este, para que amontonar las cosas que me veo bien desesperante tener todo ahí. Bueno amigos, ya vámonos. Vamos a ver qué tan diferente. ¿Qué tan diferente es eso, mami? Ándale. Dice que las sillas, que lo están matando. No mami, es que aparte, o sea, no es solo eso. Se está dañando el piso, no sé. ¿Hoy te compraste tu sote? Sí, pero un sote, un jabón sote. Ay, amigos, este Ulises no para, no para. Mami, es que también no me gusta, pues, que... Miren, hasta cierto punto creo que tiene razón. Porque las que tenían como de fierro. Agradece a Dios, agradece a Dios. Y ya estoy a punto de irme a dormir. Bueno, estamos a punto de irnos a dormir el Chilango y yo. Los niños ya ratísimo que están dormidos. Todavía llegué, me puse a limpiar el piso. Acá también. Nos tuvimos que venir volando del... Del storage, porque un señor... Había quedado en venir a... A medir las puertas del baño. Estas están aquí. Perdona las puertas. Ay, Dios mío. Pues sí, la puerta del shower. De la regadera. Porque él le va a hacer la puerta de vidrio. ¿Ok? Entonces, este... Nos venimos volando. Y... Estuvo aquí como un buen rato, ¿no, Chilango? Sí. Y ya estando aquí, el Chilango le dijo que... Si podía hacer la puerta en otro baño. Que si la... Vidrios de aquí, vidrios de allá. ¿Qué pasa con la puerta en otro baño? ¿Qué dijo? Dijo que me va a conseguir los precios... Ovalado el vidrio... Ovalado el vidrio... Ajá. Y... Y... Y derecho. Es que esos ovalados... No sé, no sé, ¿verdad? Pero esos ovalados... Son prefabricados... Ya de Jondipo. Ellos lo tienen porque ellos tienen esa tina. Y ya tienen el vidrio que es el exacto. Eso nos conviene mejor. Te conviene mejor. Bueno, nos conviene... Este... Buscarlo en la aplicación. Sí, se les llama Oval... Ovaldor... Ovaldor... No sé cómo se llama. Así la podemos conseguir... Y ya yo la pongo... Y va a salir mucho más barata. Pero ya tiene mucho... Aquí te aprovechaste de ello, ¿no? Pues sí... Es que... La... La ventana... Este... Se rompió el vidrio, amigos. De la ventana de... De la ventana de este... Del baño. Entonces... Pues no sé si... Como ya ven que estamos haciéndolo de acá afuera... A lo mejor este shed también se va a destruir, mami. Vamos a tener que cambiar de lugar... Para poderle hacer el trabajo ahí atrás. Este el shed como... Está bien gacho, ¿verdad? Porque no va a aguantar mucho. Eso hay que quitarlo... Y... Y entonces... Como está aquí... Luego, luego... La ventana... En... Por la taza de baño... Pues... Le van a ver las nalos, ¿verdad? Fíjate usted. Cuando esté... Ahí este... Con sus gracias... Cuando esté té... Cuando esté té... Y luego no sé si les dijo Evelyn o no, amigos... Pero... Se me descompuso la máquina... Esa máquina... Ya la había usado yo bastante... Me costó 20 dólares... Entonces... Este... Compré esa máquina, ¿verdad? Cuando empezamos aquí el proyecto... Ya ya les había dicho... A ver si Evelyn les puede dejar por aquí... Este... Donde... Estoy grabando que compré una máquina... 20 dólares... Para este proyecto... Pero... Este... Hoy estaba cortando... Y de dónde repente el disco no paraba... Seguía... O sea... Yo le solté y todo... El disco seguía, seguía, seguía... Y el tornillo... Ya se estaba medio zafado, amigos... Lo que hice fue... Lo bajé... La máquina... La aseguré... Le puse el seguro... Y me quité de ahí... Y me aseguré que no hubiera nadie por ahí... Ya como a los 10 segundos... Ya salió... Medio voladillo ahí el disco... Entonces... Pues la máquina ya no es segura... Y... Bueno... Pues entonces me puse a buscar otra máquina... Porque miren... Me faltó la moldura de ahí arriba... Ya le puse aquí... Y ya le puse aquí... Pero falta la de ahí arriba... De adentro y de afuera... Y no nomás esas molduras... Me faltan las molduras de arriba... Que esas las quiero dejar para el último... Las que van allá pegadas entre el techo... Por allá... Pero las que sí este... Urgen... O no es que urgen... Pero sí ya... Ya es tiempo... Son las de abajo... Y... Bueno... Pues... Aquí como en este proyecto... Todo el día... Bueno... No todo el día... Pero todos los días... Aunque sea dos o tres veces... Se está cortando con esa máquina... Entonces la compré... Me la voy a enseñar... Ya ni la bajé de la camioneta... Porque... Este... Pues yo fui a agarrar la verdad... Y ya cuando regresé... Estaba en el storage... Y ya me fui para allá... Y ya era de noche... ¿Verdad? So ya cuando dije... No... Si llego y las trato de sacar... Me voy a calentar... Y voy a querer cortar... Y va a hacer ruido... Es que hice una lista... De qué es lo que me falta... ¿Verdad? De cuarto por cuarto... Qué es lo que le falta... Corazón... Y ya digo... Bueno... Ya cuando lo vayamos haciendo... Lo vaya yo haciendo... Lo vamos tachando... Pero la verdad... Ahorita la lista... Todavía está larga... Ahí les va la lista... Se lo voy a tratar de leer... Rápido... Comedor... Moldura... Colgar el espejo... Ventilador... Oh... Ventila... Oh... La ventilación esta... Lavandería... Poner las puertas... Meter el mueble... Clóset... Hacer el hoyo de la secadora... Cocina... Poner el cuarzo... Conseguir las puertas... Poner la piedra... Poner el back splash... Poner la campana... Instalar las luces de la isla... La ventilación... Molduras... Creo que esa es la cocina... La que más le falta... Sí... En este cuarto... El closet de la... La puerta del closet... Ajá... Y el piso... El closet... Y el piso... El closet en general... Poner repisas... Todo... Ventila... Ventilación... O sea... Las rejitas de la ventilación... Como este... Miren... Este hoyo... Tiene que tener una... Unas rejitas... Y este baño... Puerta del shower... Instalar la tina... Más que nada... Instalarle las llaves... Y el agua... ¿No? Sí... El drenaje... Ajá... Instalar la llave del agua... Instalar... Poner el lavamanos... Acá... Y el mueble... Y el mueble... El mueble de lavamanos... Poner molduras... Y espejo... El espejo... Hoy tenemos el espejo... Y estoy segura... Que van a salir más cositas... Claro... Mami... Y trae falta... Todo lo de allá afuera... Y dice él... Que en 15 días... Ya está listo... No llores... Chilán... No más... No llores... No llores... Ay... Yo quiero mucho... A tan... Yo quiero mucho... A tan... A tan... Chiquiqui... Yo no lloro... No más... Toma... Tu lista... Hago... Entrega... De tus... Actividades... De mis pendientes... Sí... Pues sí... Lo bueno que... Ey... Grábate tú... Pues sí amigos... Lo bueno que... Pues... Pues aquí estamos viviendo... ¿Verdad? Ya... Ya... Como quiera que sea... Se pueden ir haciendo las cosas... Ahí con más calma... Lo que sí me urge un poquito más... Es lo de afuera... Y como aquí enfrente... No sé si ya les enseñamos... Fogramos con papel negro... Ahí ya si llueve... Al menos ahí hacemos que no va... No se va a meter el agua... Pero del lado de acá atrás... Ahí... Ya me está dando pendiente... Porque ya sé que... Dentro de poco ya va a venir el agua... Sí, ¿no? O no llueve... Se me hace que llueve hasta enero... Diciembre, ¿no? Sí... Todavía falta... Todavía falta... Pero de todas maneras... Quiero sellar bien ahí... Hermana ya es el que va a venir... Hermana... Antes de la lluvia... Sí... Pero bueno... Y luego otro proyecto... Que se va adelante... Es el patiecito de aquí atrás... El patio... El shed... Ese shed se ve de la basura... Vamos a construir uno más... Ya por aquí... Ya tenemos sueño... Ya tenemos sueño, amigos... Buenas noches... Muchas gracias por habernos acompañado... Dios les bendiga... Los queremos mucho... Y nos vemos... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Bye... Bye... ¡Gracias!